Hola, buenas tardes, pues las autoridades locales y regionales aseguran que se vive una grave emergencia humanitaria en este momento en el municipio de Acarí y que hay 800 personas que han llegado en los últimos días desde la zona rural hasta el casco urbano y que han sido acondicionadas en dos refugios por parte de la alcaldía municipal. Además de eso, la administración asegura que hace cuatro días no hay combates por la presencia del ejército y la policía, pero que aún siguen llegando desplazados. Los combates entre el ELN y el EPL que se disputan en algunas zonas de Acarí y el norte de Santander provocaron el desplazamiento de por lo menos 200 familias de cinco corregimientos de ese municipio. Nosotros tenemos un reporte o un censo de la personería municipal de la Defensoría del Pueblo de 800 personas. Los desplazados vienen desplazados de las veredas Mesitas, Agua Blanca, La Estación, La Esperanza y Castrión. Los desplazados son atendidos por la alcaldía en albergues improvisados instalados en el casco urbano del municipio. Tenemos dos puntos, uno en la Casa de la Cultura y otro en la antigua sede del Colegio San Miguel donde lo estamos atendiendo. Naciones Unidas confirmó en Twitter la emergencia humanitaria que se vive en Acarí por los enfrentamientos del grupo al margen de la ley. La Gobernación de Norte de Santander asegura que en los próximos días llevará más ayudas y víveres a todos los desplazados de esta zona del Catatumbo. Eso es todo por el momento de Cúcuta. Continúen ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes.